Queridos hermanos, enhorabuena, felicidades, porque hoy es la fiesta de todos los santos. Felicidades porque hoy la iglesia se presenta a nosotros. Y no solamente eso, sino que presentando a sí misma, nos presenta nosotros a nosotros. ¿Quieres saber quién eres? Bueno, déjate abrazar, déjate encontrar, déjate amar por esta solemnidad de hoy, por esta fiesta que os invito a celebrar seriamente con vuestros hijos, con vuestras familias. Dice, creo la iglesia una santa, católica y apostólica. Creo la iglesia santa, santa. ¿Qué quiere decir santa? Si la iglesia es santa, quiere decir que sus miembros, sus hijos, son santos. Aparece el ángel a la Virgen María, imagen de la iglesia. Alégrate, exulta de gozo, de alegría. ¿Por qué el Señor es contigo? Tú eres llena de gracia. ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué pasa? Te voy a anunciar una cosa maravillosa. Vas a ser la madre del Mesías. La madre de Dios mismo. La madre del Hijo de Dios. Te hará la luz un hombre que va a salvar a su pueblo de los pecados. Espera, espera. Esta palabra hoy llega a todos nosotros, ¿eh? Esta, este anuncio, hoy resuena a todos nosotros. Y resuena por su fruto. Atrás del Evangelio de hoy, si quieres, de todas las palabras de hoy, está este anuncio. La Virgen María, como tú y como yo, se asusta, se asombra. Dice, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué me dices esto? No conozco a hombre. Y tú podrías decir, ¿pero qué está diciendo? Santo, la santidad, la iglesia, pero yo soy un pecador. Mi familia es un follón, un lío. ¿Qué está diciendo? Tú podrías decir, si me estoy fumando porro todas las noches. Estoy engañando a mis hijos, a mis padres. Estoy engañando hasta a mi mujer. Estoy engañando a mi esposo. Si tengo otros deseos en mi carne, unos ciertos deseos de santidad. Si deseo cumplir mi vida según mis aspiraciones, según mis esquemas. Si quiero dar, saciarme con lo que me propone el mundo, el mundo que me gusta un montón. Si estoy en el pecado, si soy lleno de defectos, si soy incoherente. ¿Qué me estás diciendo? La Virgen María dice, ¿cómo es posible eso? No conozco a hombre. Es imposible. Por eso tienes que ser feliz. Por eso tienes hoy que explotar de alegría. De alegría, alegría verdadera. ¿Cómo es posible? No es posible. No es como es posible. Es que no es posible. Es imposible que tú seas santo. Que tú seas lo que dice, lo que te anuncia hoy la iglesia. Es imposible que tú seas bienaventurado, dichoso. Es imposible. Es imposible que yo lo sea. Es imposible que la iglesia todos los días sea santa. Pero ocurre algo. Que en esta Virgen María, Dios hace bajar su Espíritu Santo. Y dice, por eso bajará sobre ti el Espíritu Santo. Por eso el que nacerá de ti será llamado como santo. Porque bajará sobre ti. Te envolverá. Llenará tu vida. Llenará tus entrañas el Espíritu de Dios. Por eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser santo lo que engendra, lo que envuelve, lo que penetra, lo que... ¿Dónde llega el Espíritu Santo? Entonces, ahí aparece la santidad. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Y yo te digo hoy, bienaventurado tú. Bienaventurado a tu familia. Bienaventurado a tu comunidad cristiana. Bienaventurado. Porque eres santo. Porque va a bajar el Espíritu Santo. Ha bajado y sigue bajando. El Espíritu Santo. Y va a ser santo todo. ¿A qué quiere decir santo? Separado. Separado. No es nada de moral. Por ser separado... Es mucho... No sé cómo decirte. Espera. Es mucho más que decir... Ah, mira esto, qué virtudes. Que claro, todo esto es verdad. Pero es algo mucho, muy, muy, mucho más grande. Que ni podemos abarcar con nuestra cabeza. No es hacer una... No es hacer una cosita bonita o una cosa buena. No sé. Nosotros tenemos una imagen de la santidad, ¿no? Como alguien que hace milagros, alguien que habla bien, que no hace pecados. No sé. Lo que tenemos, ¿no? Los libros que leemos sobre los santos, fantásticos, ¿no? Pero son agiografías, o sea, agios, ¿no? De santo. Pero la... El sentido es mucho más profundo. Es que el santo es un hombre que vive lo imposible. Que en sí se cumple lo imposible. No es solamente que haga una cosa o haga otra. Su vida es un milagro. Todos los días es un milagro. Todos los días son obras y obras y obras y obras. Las obras sobrenaturales que él ni se da cuenta. Él ni se da cuenta de las obras sobrenaturales que hace. Que cumple. Porque el Espíritu Santo ha bajado. Y lo está envolviendo, lo está empujando, lo está haciendo vivir la vida de Cristo. Una vida separada. Eso quiere decir santo. Separado. Completamente separado del mundo. ¿Para qué? Para que el mundo vea que existe el cielo. ¿Por qué? Bienaventurados vosotros. Pobres. Porque de vosotros es el reino de Dios. Los mansos. ¿Por qué? Sobre. Suya. Suya es la tierra. Siempre habla del reino de Dios. Siempre habla de una tierra. ¿No? Los bienaventurados. Siempre el Señor está diciendo algo que se refiere a lo que hoy no tienes. ¿Por qué? Porque todos estamos en exilio. Todos estamos viviendo lejos del paraíso. Hemos sido echados del paraíso. Por eso no estamos en la tierra. Lo que estamos viviendo hoy no es nuestra vida. La que ha pensado Dios para nosotros. No es esta nuestra patria. No es esta nuestra tierra. Nosotros venimos, hemos sido creados para el reino de Dios. Para la vida eterna. Para vivir otra vida. Para ser felices. Para ser bienaventurados. No para sufrir. No para sufrir como estás sufriendo tú hoy. Tonto. Estás sufriendo como un loco, ¿no? ¿Verdad? Con tu novia. Con tu mujer. Estás sufriendo por el cáncer. Claro. Ese es un fundamento. Mas no tanto por el cáncer cuanto por el hecho que no lo aceptas. Por el hecho que no aceptas tus debilidades. Que no aceptas lo que tú eres. Acepta que estás en exilio. Acepta. Y que en este exilio, en esta inutilidad, eso lo hemos dicho antes, esta imposibilidad que hay sobre la tierra, de vivir bien. Por eso nada, 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 nada nos cumple. Nada nos sacia. Nada nos hace felices. Un sábado fantástico. Hasta una liturgia. Luego volvemos otra vez. Bueno, hoy la palabra dice otra cosa. La iglesia es santa. Porque ha bajado el Espíritu Santo sobre ella. Sobre sus entrañas. Entonces del seno de la iglesia, del bautismo, de sus entrañas, de las piratas, de la bautismal, nacen hijos santos. Tú y yo. Tú, así como eres, puedes ser santo. Vas a renacer. Una criatura nueva, separada. Es decir, un souvenir del cielo aquí, enviado en la tierra. Esto eres tú, esta es la iglesia. Un souvenir, una primicia del cielo. Para que el mundo pueda ver dónde está su destino. Por eso tú, así como eres, tiene que ser así como eres. Tienes que ser débil. Tienes que ser un pecador, un inútil. ¿Por qué? Porque en un inútil, en uno donde es imposible, es un padre. Tienes que ser inútil. Un padre, un jura. Tienes que ser débil, lo que es. Hay que ver que en él, todo es imposible. No puedes ser casto, no puedes ser obedeciendo, no puedes obedecer, no puedes, es un cura. Ha sido un padre, no puedes ser fiel a su mujer. Pero el Espíritu Santo que baja, lo hace santo. Lo separa de esta imposibilidad para llevarlo al cielo, donde todo es posible, donde Dios puede. Vive la vida del cielo, vive la vida, otra vida, la vida santa. La vida separada, pero en el mundo. Ves, todos los hombres están como especies dentro de un acuario. ¿No? Lo ves, ¿no? Esto es el mundo. Esta mañana estaba pensando en esta imagen. Siempre están pegados al vidrio. Tienen todo, ¿eh? Hay acuarios donde le hacen el medio ambiente igualito. El mismo calor del agua, todo, todo, las mismas plantas. Le hacen todo, 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 todo. Igual. Pero no es su ambiente. Es un acuario. Es virtual. Viven, sobreviven. Pero se mueven y todo. Pero siempre al final se van allí, al vidrio. Porque no, porque no es él. No es allí. Dicen los animales que han nacido en cautividad. En cautividad. Sí, es verdad. Pero no es su ambiente. Este mundo que es como peces dentro de un acuario. Tú y yo también. Pero el Señor, por su misericordia, nos ha enseñado la puerta. Pequeña. La cruz. Que Él ha abierto para todos nosotros. Se puede salir del acuario, sí. Se puede salir. Tú has sido elegido. La iglesia ha sido elegida para decir al mundo, desde dentro del mismo acuario, que hay una puerta en la cruz. Entonces el mundo tiene que verte a ti crucificado como ha visto a Cristo. Como tú has visto a Cristo. Hoy ve a Cristo crucificado y resucitado para ti. Abriéndote una puerta en su carne. En su vida. Una puerta hacia la vida. Esta es la santidad. Tú puedes vivir la santidad porque Cristo, que ha nacido en la entretaña de la Virgen María. Vino aquí con tu carne, con mi carne. Imposible. La carne lo rendía imposible, dice. Dice San Pablo. Lo que no es posible porque la carne lo rendía imposible. Cristo lo ha hecho posible. ¿Cómo? Resucitando. Entrando en la muerte con la misma carne tuya, la misma carne mía. Y desde ahí ha resucitado. Esto es el camino. Esa es la puerta estrechísima que está allí, en un rincón del acuario. Escondida porque el demonio la esconde. Pero pequeña, humilde. Para ti y para mí. Ahora se entiende. ¿Quiénes son estos los que han pasado por la gran tribulación? Por la gran tribulación. La cruz, que lo ha purificado. Le ha dado ojos puros para leer a Dios. Como dice la aventura. Bienaventuradas. En todo. En todo. El camino que hacemos en la iglesia es nuestro. Para entrar a poco a poco, a poco a poco. Los hechos de nuestra vida. La palabra que nos ilumina. Los sacramentos. Todo para hacernos así. Capaces de entrar. Para que el imposible se cumpla. Que tú, a través de Cristo, puedas pasar de la muerte a la vida. Del acuario al medio ambiente natural. Que es la tierra prometida. Que es el cielo. Que es la vida eterna. Que es la bienaventuranza. Que es la dicha. Por eso un cáncer sirve por eso. Un cáncer que es de esta tierra. Que dice, es imposible ser feliz. Mira, te mueres. Mira, te sufres. Un problema con tus hijos. Cristo. Allí dicen, no. No. Esto es el altar. Ese es el lugar. Justo esto es el lugar donde hay la bienaventuranza. Donde hay la dicha. ¿Por qué? Porque aquí baja el Espíritu Santo. Que te fa. Santo. Que te fa santo. Que te fa lleno de gracia. Que te da la posibilidad de entrar allí. Y amar dentro de un cáncer. Amar. Y bendecir. Entregar tu vida. Hacer del cáncer un altar. Hacer del cáncer de la cruz el altar. Donde entregar. Donde abrir a todos. La vida eterna. Abrir a todos el camino hacia la felicidad. Ah. Esta es la vida de la iglesia. Esta es la iglesia. Sacramento de salvación. Esa es tu vida. Sacramento de salvación por todos. Para todos. Esta es tu comunidad. Pero así como tú eres. Entonces, bienaventurado. Feliz tú. Feliz tú. Que te has sido revelada esta palabra hoy. Ahora, entonces. Celebra esto con tu. Con tu familia. Te invito a hacer esto con tu familia. Con tus hijos. Y dile. ¿Cuál es la gran tribulación? ¿Qué ha pasado en tu vida? Cuéntame tu vida. Díselo. Cuéntame tu vida hoy. Cuéntame. Y te contarán. Te contarán. Libre. Libre. Que mi novia me ha dejado. Que estoy mal. Que en el cole me hacen la puñeta. Me excluyen. Y no sé. Que soy un pecador. Que me masturbo. Que robo. Que no sé. Que tengo esta enfermedad. Que no acepto ser diabético. Tú. Tú dirás. Mi mujer. Uf. Durante largos años. Largos años. Ha sido pesadísima. Tu padre. Mi marido. Me ha traído. Me ha traicionado. Pero en todo ha bajado el espíritu santo. La sangre de Cristo. Ha limpiado todo. Hemos lavado nuestras túnicas. En su sangre. Y ahora hemos pasado. Por la gran tribulación. Y ahora estamos en la comunión con Cristo. Es necesario todos los días pasar por esta gran tribulación. Si tú no ves esa tribulación. No ves la santidad. Si tú no ves quién eres. Tu debilidad. Tus límites. Tu imposibilidad. No puede ver. Dios que hace el imposible. Por eso tienes que cerrarlo así. Pregunta. Y luego. Allí. En todo. Señor. Aquí. 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 Te has hecho presente. ¿Cómo es posible? No conozco a hombre. ¿Cómo es posible que yo pueda ser santo? Pueda vivir en la bienaventuranza. Si esto y esto. Sí. Porque baja Dios. Su espíritu santo. El cielo baja sobre esa tierra. Y la santifica. La hace de esta tierra un paraíso. Una primicia del paraíso. Donde se ama. Donde el espíritu mueve. Empuja. Llena. La vida de sus hijos. Los hijos de la iglesia. Esa es tu familia. Ánimo. Feliz día de los santos. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.